Oye bien lo que traigo yo, esto no ha prestado Traigo el beat en mi corazón, esto está apretado De mi acento traigo el sabor, un día más que estalla Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla Oye bien lo que traigo yo, eso no ha prestado Traigo el beat en mi corazón, esto está apretado De mi acento traigo el sabor, un día más que estalla Me dio el ritmo con mi tambor, eso no me falla 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 Yo te traigo este ritmo apretado Eso no falla, tienes melado Por la calle a pie apelao Tirando pasas, te encontró a un lado Oye Si tienes paso a los guetos Los atesan con tu cuerpo Bailas el ritmo, sientes seguridad Dale conciencia, movimiento Oye bien lo que traigo yo, eso no he prestado Traigo el pie en mi corazón, y esto esta apretado De mi acento traigo el sabor, cumbia ma' que estalla Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla Este colino no baila, y esto no me falla Este colino no baila, y esto no me falla Este colino no baila, y esto no me falla Este colino no baila, y esto no me falla Este colino no baila, y esto no me falla Este colino no baila, y esto no me falla Este colino no baila, y esto no me falla Este colino no baila, y esto no me falla Este colino no baila, y esto no me falla Este colino no baila, y esto no me falla Este colino no baila, y esto no me falla El loco 20 no falla, el loco 20 destalla, la pena que se toma, eso no me falla. Eso no me falla, eso no me falla, eso no me falla, eso no me falla, eso no me falla. Cuando suenan los tambores, me ponen la verbernia, a ver que lo mueva ahora, con los sabores calores. Échale aquí na' más, échale aquí na' más, los tambores que quieren sonar. Si tú quieres ir a bailar, si tú quieres ir a gozar, no tienes bebé para de gozar. Ay, 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 ay.